¿Qué es lo que compramos cuando compramos? ¿Qué es lo que nos venden cuando nos están vendiendo? A veces nosotros creemos que compramos ese objeto tangible que tenemos en nuestras manos, pero en realidad estamos comprando la felicidad que pensamos que ese objeto nos va a dar. De alguna manera estamos comprando ilusiones. Música Vamos al mercado buscando ilusiones, tan solo añoramos algo en que creer. La realidad abruma y aplasta y es un sentimiento que saben muy bien. Nos atan a las redes sin la menor resistencia, fabrican a un peso, la ofrecen a cien. Ilusiones, ilusiones, ilusiones. Alguien compra cosas para tener más cosas o un pedestal para posarse allá. Están los que ofertan parcelas en el cielo como un espejismo que tapa lo que no hay. Inventan el arte, el público que mira. Si te descuidas, el aplauso también. Nunca compramos lo que compramos. Jamás nos venden lo que dicen vender. Ilusiones, ilusiones, ilusiones. Ilusiones, ilusiones. Ilusiones, ilusiones. Ilusiones, ilusiones. Aplausos. Aplausos. Aplausos.